¿Cuál es el problema de la escasez de agua? Esta es una pregunta que nos estamos haciendo desde Crowdfarming para poder compartir con nuestros prestis, con nuestros clientes, con nuestros agricultores, intentar dar más claridad a todas las noticias que nos están llegando sobre el problema de la escasez de agua, especialmente en el sur de Europa. En España, muchos agricultores actualmente están sufriendo por bajas cosechas debido a las pocas lluvias que hemos tenido. Llevamos dos años muy secos, con unos inviernos muy secos y con unas lluvias que cuando vienen, vienen en temporadas que no solían venir. Pero quiero empezar por una variable que hemos descubierto que afecta muchísimo al problema del agua y que no es tan evidente. Bien, los bajos precios que reciben los agricultores, la baja rentabilidad que tienen los agricultores por las cosechas, afecta también al problema del agua. ¿Y por qué es esto? Bien, cuando un agricultor ve que la cosecha que está obteniendo por hectárea no es la esperada, no cubre los costes fijos de ese campo, busca formas de incrementar la producción. Bien, la forma más evidente de incrementar la producción de un leñoso, como puede ser un olivo o un almendro, es meterle un riego por goteo. ¿Vale? Es pasar esas hectáreas de secano a hectáreas de regadío. En las últimas décadas, en España, se han transformado muchas hectáreas que antes eran de secano a hectáreas de regadío. Básicamente porque el secano ya lo hemos convertido en un cultivo que no es rentable. Si un agricultor quiere vivir de esa tierra, o tiene unas dimensiones inmensas y tiene capacidad de poder comprar maquinaria que le permita cultivar ese secano, o es muy difícil hoy en día, con una finca pequeña, mediana, poder vivir del secano en cultivos como puede ser el almendro o puede ser el olivo. Bien, estamos obligando a que la única agricultura rentable sea la agricultura de regadío. Y esto se transforma en que cada vez hay más campo que están tirando de pozos y reservas de agua. Pero también los agricultores, en búsqueda de este incremento de la producción, lo que hacen es eliminar lo que se supone que a corto plazo compite con nuestros árboles leñosos. ¿Qué compite con nuestros árboles leñosos? Pues las mal llamadas malas hierbas. Estas hierbas, que en realidad están generando una biodiversidad, que atraen insectos y que retienen la humedad en la tierra, están siendo eliminadas, ya sea por el uso de hermicidas o harando demasiadas veces la tierra daño y provocando que tengamos cada vez suelos más inertes, suelos poco fértiles. En Europa se ha publicado un estudio en el que nos alertan que entre el 60 y el 70% de nuestros suelos agrícolas están degradados o muy degradados. Cuando tenemos suelos poco fértiles, que no tienen biodiversidad, es decir, que no tienen hierbas, en el momento que llueve, que llueve poco, pero llueve muy fuerte, se generan unas correntías. El agua, al no encontrar obstáculos, coge muchísima velocidad y genera correntía. Esto va arrastrando la tierra y el agua coge mucha velocidad y acaba en los ríos y esos ríos acaban muy rápido en el océano. El desbordamiento de ríos y demás es porque el agua que llega a los ríos llega de golpe. No se frena en los campos de cultivo como antiguamente. En un bosque no hay problemas de que el agua de los ríos crezca de forma muy abrupta porque los bosques tienen muchísima vegetación que frena la velocidad de la tierra. Entonces, cuanto más se parezcan nuestras fincas, nuestros campos de cultivo, cuanto más se parezcan a los bosques, estaremos consiguiendo retener más agua y frenar la velocidad de la misma. Estos suelos inertes, sin vegetación, también provocan evapotranspiración. El aumento de la evapotranspiración es que el agua se evapora demasiado rápido. Al calentarse los suelos porque no tienen vegetación, el agua se evapora demasiado rápido y, por lo tanto, el suelo no retiene nada de agua, no consigue rellenar los acuíferos y disminuye la producción. No queremos justificar la construcción de pozos legales. Cuanto más tierra de regadío haya, cuanto más hectáreas de regadío tengamos, más tierra irán de los mismos acuíferos. Es decir, cada vez hay más hectáreas de regadío porque el agricultor cambia tierra de secano por tierra de regadío buscando la rentabilidad, pero no aumentan las reservas de agua. Por un lado están los embalses que se hacen en caso de necesidad, pero los acuíferos que se forman de forma natural no crecen. Esos acuíferos están. Y la clave es que los acuíferos se regeneren todas las temporadas. El agua que consigo o que utilizo durante una temporada tiene que ser repuesta, se tiene que rellenar ese acuífero de la misma forma. Cuanto más pozos ponga tirando de esas reservas naturales, más rápido decrecerá el nivel del acuífero y le costará más reponerse. Por otro lado, no queremos dejar pasar este tema de los pozos ilegales. Bien, desde crowdfarming no defendemos para nada los pozos ilegales. Nos parece que el agua tiene que ser controlada y que todos los pozos deben estar legalizados, pero también nos produce muchísima curiosidad entender cómo hay tantísimos agricultores en España que se arriesgan a estas multas tan altas construyendo pozos ilegales. Pues bien, quizás no sea el único motivo, pero estamos convencidos que el decrecimiento de la rentabilidad y la búsqueda de tierras de regadío como única forma sostenible, como única forma rentable de cultivar, pues está probablemente incitando a la construcción de estos pozos ilegales que, repito, que nosotros no defendemos. Todo esto también forma parte de la escasez de agua. Cuando estas reservas de agua no están, cuando las necesitamos, cuando los veranos son más largos, necesitamos disponer durante más tiempo de estas reservas de agua y agravar el problema de la escasez de agua. Con este vídeo desde crowdfarming queremos que cada uno se formule su propia opinión y dar más claridad sobre el problema del agua, que es responsabilidad de todos nosotros. No es solo responsabilidad de los agricultores, ni de los políticos, ni de los científicos. Creo que nosotros como consumidores también tenemos responsabilidad en solventar el problema del agua que nos atañe a toda Europa. Gracias.